Mira lo que hablábamos la semana pasada, lo que se generó, conmoción obviamente con la muerte de Claudio Iturra a los 43 años y todo lo que hay con enfermedades al corazón. Todo lo que puede ir pasando en diversas etapas que tener en consideración. Nos acompaña Carolina Aconcha, médico internista del Hospital Penco Lirquén. Doc, un gusto que nos pueda acompañar. Hola, hola, un gusto estar de nuevo aquí. Sí, me hicieron la invitación para que habláramos un poquito acerca de enfermedades cardíacas, así que quedo atenta a todas sus dudas, sus preguntas, la idea es que podamos informar un poquito más a la población acerca de todas estas patologías que son tan prevalentes aquí hoy en día, como vimos. Sí, sería súper interesante que podamos hacer una definición también de algunas patologías cardíacas porque muchas veces no sabemos la diferencia de los conceptos de algunas enfermedades. ¿Cómo poder ir definiendo las más comunes que podemos tener, cierto, aquí en nuestra región y en nuestro país? Claro, o sea, partiendo la más común, la más común que la gente no notifica como enfermedad cardíaca es la hipertensión arterial. Esa es la enfermedad más común que tenemos que afectar al corazón y no tan solo al corazón, también afecta a los riñones, al cerebro, tiene una afectación global, pero que parte por el corazón. La hipertensión arterial quiere decir que, las mamás me van a entender en la casa cuando hacen una olla presión, ya es cierto que se genera, digamos, una presión mucho mayor en la olla, es lo mismo lo que pasa en las arterias y en las venitas de nuestro cuerpo. Eso a la larga va provocando que el corazón se deforme, ya, el corazón no es como el corazón que vemos normalmente, digamos, dibujado y que dibuja a los niños, que es como muy perfecto, sino que es más o menos como triangular y está como ladeado. Como un puño. Exacto. Es del porte de un puño y está como ladeado a la altura del pecho con la puntita hacia acá, como lo estoy mostrando. Y cuando hay hipertensión arterial, el corazón se empieza a deformar, empieza a crecer, tanto hacia afuera como que se empieza a agrandar, como que también sus paredes se empiezan a engordar, porque si yo necesito vencer esta presión hacia los vasitos, necesito fuerza, y como necesito fuerza, el corazón empieza a engordar. Al empezar a engordar, empieza a disfuncionar. Puede empezar a disfuncionar porque el movimiento ya es anormal, porque se producen arritmias, o bien porque las válvulas, que son chiquititas, digamos, se empiezan ya no a cerrar perfectamente, entonces empieza a no cerrar este circuito, que es completamente perfecto, el corazón es una máquina sumamente aceitada y sumamente perfecta, entonces cualquier desperfecto provoca alguna complicación. Entonces, la primera causa, digamos, de enfermedad cardíaca es la hipertensión. Y de la hipertensión nos pasamos a los infartos, que era lo que comentábamos del periodista este que falleció, que probablemente es un infarto porque todavía no se sabe bien la causa, pero, ¿qué es lo que es un infarto? El infarto propiamente es que el corazón, como todas las partes de nuestro cuerpo, necesita nutrirse de sangre oxigenada, ¿cierto? Y en algún momento no le llega esta sangre oxigenada por diversas causas. La causa más común y la que toda la gente dice, no, se me tapó una arteria del corazón. Y cuando se tapa una arteria del corazón es cuando la gente dice, no, se me tapó con grasita. O sea, se me tapó porque las paredes, digamos, de los vasitos se taparon. Se taparon completamente y eso hace que una parte del corazón se muera. E incluso en algunos casos donde el infarto es muy grande, se puede romper el corazón, literalmente, y ahí es cuando los pacientes fallecen porque no hay mucho más que hacer. Y cada vez está pasando en personas más jóvenes. Queremos complementar esto precisamente con estadísticas que hemos ido recopilando en torno a qué está pasando en estos momentos y por qué está afectando a personas más jóvenes. ¿Sabías que el 10% de los infartos afecta a menores de 40 años? Según detallan diferentes estudios, el infarto al miocardio es la principal causa de muerte en adultos en Chile, con aproximadamente 6.000 fallecimientos anuales. Aunque la incidencia de infartos aumenta con la edad, el 10% de estos ocurren en personas menores de 40 años. Cada vez se presentan más casos en menores de 40 años y se debe a factores como la hipertensión no diagnosticada, la comida chatarra, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el estrés emocional, el uso de drogas y el consumo excesivo de alcohol y azúcares. Ahí hablábamos entonces sobre el tema que tiene directa relación con nuestro corazón y que justamente está pasando que personas menores de 40 años, de 45 años, están con problemas ciertos cardiorrespiratorios. ¿Cuál es la diferencia entre el paro cardíaco y un infarto? Porque muchas veces uno piensa que es lo mismo, pero ¿cuáles son las principales diferencias? No, porque el paro, hay dos tipos de paro. Está el paro respiratorio, que es cuando dejamos de respirar. Por ejemplo, cuando las personas se ahogan, ellos hacen paro respiratorio porque se inundan los pulmones. O bien cuando yo me atraganto con un pedazo de carne, es un paro respiratorio, dejo de, ¿cómo se llama?, de tragar, de respirar. Y está el paro cardíaco. Y el paro cardíaco es que el corazón deja de funcionar. Y las razones por las que deja de funcionar son diversas. La más común es el infarto en el ámbito extrahospitalario. En el ámbito extrahospitalario generalmente es el infarto, pero también pueden ser arritmias, pueden ser valvulopatías, pueden ser otras cosas que nos producen un paro cardíaco. La razón más frecuente o la más frecuente en adultos, en adultos mayores sobre todo, es el infarto que era esto yo que le explicaba de que se tapaban las venitas, digamos, del corazón y el corazón no podía nutrirse bien. Pero también, por ejemplo, una arritmia, ¿ya?, que es cuando el corazón, el corazón normalmente nos va a latir tun, 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 pero cuando late muy rápido no logra expulsar toda la sangre que debería y eso también puede provocar un paro cardíaco en cierto momento. Llega un momento en que el corazón ya no da más, como que se agota y se para, ¿ya? Eso también es una causa de paro cardíaco. Algo que es habitual, uno escucha, tuve un preinfarto, me duele el corazón, el corazón duele realmente, existe el preinfarto, ¿qué hay en torno a todos esos términos que utilizamos coloquialmente cuando de repente no entendemos lo que nos dijo el médico en realidad? Sí, mira, lo que tenemos que entender y lo que hablábamos mientras pasaba la nota es que el preinfarto es un término más que nada coloquial, más que nada no médico, ¿ya? Nosotros como médicos no usamos mucho el término preinfarto. El corazón sí duele o duele, digamos, el dolor cardíaco se conoce como angina, angina de pecho y es un dolor que es súper característico. Nosotros cuando hacemos la anamnesis, que es cuando le entrevistamos al paciente, según lo entrevistan ustedes, nosotros le preguntamos, es un dolor que es de tipo opresivo, o sea, yo siento como que me cayera una tonelada de peso encima, ¿ya? Es un dolor fuerte, el dolor del infarto es un dolor fuerte, o sea, yo le digo al paciente 10 de 10, 10 de 10, que le cuesta respirar por el dolor, ¿ya? Y cuando se transforma en infarto, cuando esto ya pasa más de media hora, media hora con un dolor fuerte que ya, y me duele, me duele, me duele y no se me pasa, lo llevamos a la urgencia, le hacemos este electro, que es este típico imagen que uno ve y no entiende nada, y eso muestra, ah, sí, se está infartando. Pero existen también los términos de preinfarto que nosotros asumimos, asumimos que la gente lo trata como las anginas inestables o las anginas estables, que son cuando la arteria, que si nosotros la miramos como una cañería, no está tapada al 100%, sino que está tapada a la mitad. Entonces, ante un esfuerzo, que el corazón necesita más sangre, se me tapa, pero después, si yo... Fluye. Exacto, fluye. Y eso lo considera la gente, no, me dio un preinfarto, no me hicieron la cosita, pero me dio un preinfarto. Claro. Podríamos detectar también cuáles son los síntomas principales que da antes de un infarto, porque muchas veces hay gente que sufre de crisis de pánico y el corazón se acelera de la misma manera. A mí me ha pasado, por ejemplo, hace un mes tuve una crisis de pánico y se empezó a acelerar el corazón. Y no podía respirar. Y no podía respirar, y no podía respirar. ¿Cuál es, finalmente, la principal diferencia para saber que estamos probablemente frente a una crisis de pánico y no a un infarto? Bueno, ahí hay hartas cosas que hay que... Bueno, primero el antecedente de haber tenido crisis de pánico antes y otro el dolor. La crisis de pánico generalmente no va con un dolor de pecho, sino que es más la angustia, es más la sensación de muerte. La sensación de muerte más que el dolor propiamente tal. El infarto da un dolor que es, así como le pasó a este periodista, que puede llegar a ser transfixiante, un dolor opresivo muy fuerte, y que incluso me puede llevar al paro cardíaco. O sea, me duele, me duele, me duele, pum, me desmayo y sería todo. En cambio, la crisis de pánico me da con angustia, me da con sudoración, me da con otros síntomas. De todas formas, nosotros siempre decimos, o sea, entre ser mal pensado, digamos, mejor consultar. Y muchas de las consultas son, ¿será un infarto o es una crisis de pánico? O sea, mejor ahí tirar, digamos, como se dice coloquialmente, la bala a pasar y decir, ya sabes qué, hagámosle un electro. Y generalmente, nosotros las crisis de pánico todas se van con un electro para quedar completamente claro que ya, es una crisis de pánico, no es un infarto. Porque es difícil hacer la diferencia. Y que menciona, Doc, el electro, los exámenes que nos debiésemos hacer, porque, claro, estamos hablando que los estilos de vida, el consumo de sustancias lícitas o ilícitas, también afectan o son propicios para que nos genere este tipo de enfermedad o de llegar a esta circunstancia. Pero, ¿qué debiésemos hacer? No sé, pensando en una persona de 35 años, 40 años, joven, activo, que uno dice, oye, pero ¿cómo le va a dar algo al corazón? ¿Qué exámenes debiese tener en carpeta para decir, oye, sabes qué, mi corazón está bien, debo estar tranquilo, al menos en esta área, e ir chequeándome posteriormente? Lo importante es que, bueno, yo trabajo en el servicio público, así que yo hablo de políticas públicas. La política pública más importante que está a nivel gubernamental es el EMPA. Yo no sé si habían hablado ustedes antes de aquello, que es el examen médico preventivo anual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, después de los 40 años, todos los chilenos tienen derecho a hacerse un examen preventivo. Y este examen preventivo, ¿de qué cuenta? Los miden, los pesa, les conversamos de los factores de riesgo familiares, porque uno de los mayores factores de riesgo desde el punto de vista cardíaco es haber tenido un papá, mamá, hermanos, con un antecedente de un infarto antes de los 40 años. ¿Ya? Ese es como uno de los factores grandes de factor riesgo cardiovascular. Y entre todos eso, le piden exámenes. ¿Qué exámenes son útiles para saber si yo estoy ante un riesgo elevado cardiovascular? El colesterol, los triglicéridos, la glicemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo paciente diabético de por sí es riesgo cardiovascular alto. Solamente por el hecho de ser diabético. ¿Ya? Y eso es súper importante, pero la gente de repente dice, no, yo no tengo nada, tengo la pura diabetes nomás. No, solo la diabetes. La diabetes. Ya expone a tener un riesgo cardiovascular alto. Y sobre todo en el caso de mujeres, y eso es súper importante, las mujeres presentan lo que se llama angina atípica. ¿Ya? Que no necesariamente me va a dar con ese dolor. ¿Qué es la cosa? No. ¿Dolor de estómago? Leí alguna vez que había en otros estudiados. ¿Cuál es la angina atípica? Me duele el brazo, me duelen las manos, me duele el cuello, la guatita. ¿Por qué? Porque el dolor anginoso se me irradia. No siempre va a ser en el pecho fuerte. Puede ser en todo lo que es el brazo, la mano, y puede ser hacia el cuello y hacia la guatita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo siempre? Hacerse el EMPA preventivamente una vez al año, controlar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana, 30 minutos. ¿Ya? Y esto yo no digo que haya que inscribirse en un gimnasio, sino que salir a caminar, salir a pasear los perritos, hacer actividad física. Eso lo recomiendo yo a los pacientes. Segundo, es controlar el azúcar. ¿Ya? El azúcar es, nosotros en Chile tenemos una prevalencia, o sea, el porcentaje de pacientes que se están siendo diagnosticados de diabetes, más del 12%. ¿Ya? Que es harto. O sea, una de cada diez personas, contando niños, guaguitas, etcétera, es diabético. ¿Ya? Y lo tercero, controlarse el colesterol. ¿Ya? Y con el colesterol hay hartas dudas, porque la gente dice, no, yo tengo buenos colesterol, pues tengo buenos colesterol buenos. ¿Ya? Y ahí lo que nosotros ya hay hartos. Estudios que han mencionado que el colesterol es el que se mide, es el colesterol malo, entre comillas, que es el LDL, que es el que nosotros miramos. Y ese colesterol en pacientes que tienen alto factor de riesgo siempre tiene que estar bajito, porque eso, el colesterol es lo que me tapa las arterias del corazón. Entonces, si lo mantengo bajito, voy a mantener despejado esas arterias y previniendo el infarto por esa causa. ¿Ya? Hablábamos de paro cardíaco, también sería bueno quizás ir hablando sobre algunos conceptos que tienen o no tienen relación. ¿Qué vendría siendo una arritmia, por ejemplo? ¿Ya? La arritmia es otra, nos saltamos a otra patología. ¿La arritmia qué es lo que es? Nuestro corazón es como un relojito eléctrico. ¿Ya? Por ende, funciona de forma sincronizada y todos sabemos que es muy rítmico, ¿cierto? Es muy rítmico, es tan, 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 ¿ya? Y generalmente nuestros latidos del corazón van entre los 60 y los 100 latidos por minuto. Eso es lo normal en cada persona. Las personas deportistas generalmente tienden a tenerlo más bajito. ¿Ya? Eso es lo normal en adultos. En niños es diferente, pero en niños es un poquito más alto. Y, ¿qué es lo que es una arritmia? Es cuando este sistema eléctrico, porque si ustedes conocieran el corazón, es como un cableado eléctrico, funciona mal. Y al funcionar mal, da mal la señal de un lado para el otro y el corazón no se late como correspondería. Están las taquiarritmias, o sea, el corazón late muy rápido, o están las bradyarritmias, donde el corazón late muy lento. Y las causas son variadas. Desde anatómica, por ejemplo, que me falte una partecita, un cablecito de forma natural, de que tenga doble sistema de conducción de forma anatómica, que a veces es genético. Así como también, como yo les he explicado adelante, a causa de cuando el corazón crece, ya sea por una hipertensión o por otros factores, se pueden ir cortando estas conexiones que también puede producir. O sobre los 60 años, hay enfermedades que son propias, digamos que son más comunes, como la enfermedad del nodo, que digamos que la central que controla el paso eléctrico empieza a fallar y los pacientes empiezan a hacer bradyarritmias. Y básicamente una arritmia es que el corazón no está latiendo rítmicamente. Puede ser que lata muy rápido, puede ser que lata muy lento, y ambas son peligrosas para la salud. En adultos mayores, la causa más frecuente o la que más se ve y que cursa más problemas es la friulación auricular, que básicamente es que el corazón está dividido en dos partes, arriba y abajo, y que ambas partes no se coordinan bien para la tía. Eso es un arritmia. Ahora, ¿qué es importante saber de las arritmias? Hay un porcentaje que son genéticas, hay un porcentaje que son producidas por el tiempo, y básicamente, generalmente, se producen secundarias a otra enfermedad crónica. ¿Qué hay con la taquicardia, por ejemplo, por consumir sustancias? Hablo, por ejemplo, cafeína, bebidas energéticas, ¿qué pasa con eso? O sea, uno por instinto, así como lógico, dice, claro, si tomo esto me estás haciendo algo malo, pero ¿qué hay en torno al uso excesivo de eso y prolongado? O sea, está demostrado que el uso excesivo, ya, en el café, generalmente, la dosis que trae como de taquicardizante, digamos, no es tan alta, ¿ya? Sobre todo los cafés que venden comúnmente, que consumen la población, que es instantáneo, que en realidad no es tan terrible. Genera más, ¿y qué es otra cosa? Sí, las sustancias ilícitas, ¿ya? ¿Qué sustancias ilícitas? La cocaína, la pasta base, esas sí generan alteraciones importantes, y nosotros en el hospital, yo hace rato no hago urgencias, pero sí se ven pacientes drogadictos, por ejemplo, que mueren de paros cardíacos, porque literalmente el corazón no les aguanta ese nivel de sustancia, ¿ya? Que eso sí pasa, o con las anfetaminas también, ¿ya? Ahora se está viendo mucho este tema de la drogadicción por anfetamina, y también pasa ahí que el corazón late demasiado rápido y no le da, o sea, no le da y puede producir un paro cardíaco. Quiero seguir también con algunos términos importantes que tienen directa relación, ¿cierto?, con algunos problemas al corazón. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? ¿En qué consiste y cómo se puede generar? Ya, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que, su nombre lo dice, el corazón es insuficiente, ¿ya? Y se puede generar por diversas causas, ¿ya? La insuficiencia cardíaca quiere decir que nuestro corazón, que tiene que latir, por darles un ejemplo burdo, 200 ml en un latido, late menos, y nosotros eso lo medimos en porcentaje, ¿ya? Entonces nosotros decimos, este corazón tiene la fracción de eyección, que nosotros decimos, la cantidad de sangre que eyecta, disminuida, ¿ya? Y se produce por diferentes causas, donde está la causa coronaria, que son los infartos, cuando ya uno ya tiene pre-infarto o uno le hacen el examen y ve que tiene la arteria ya media estapiada, la causa la hipertensión, las arritmias igual producen insuficiencia cardíaca y algunas otras patologías que ya son más extrañas y son del ámbito genético, ¿ya? Y la gran mayoría de las pacientes que, por ejemplo, tienen hipertensión de larga data o tienen un corazón que han tenido muchos infartos, a la larga generan insuficiencia cardíaca porque este corazón grande ya no es insuficiente para dar la cantidad de sangre hacia el resto del cuerpo. Algo que es muy común, no sé, yo me acuerdo haber escuchado muchas veces, ah, le dio un infarto, murió al tiro, era joven, pero cuando es mayor como que el corazón se hace más fuerte, así coloquialmente, como que más viejo, más edad, el corazón es más resistente. Es una causa súper, que literalmente, o sea, no es tan como que el corazón se hace más fuerte, lo que pasa es que cuando a uno se le empiezan a tapar la arteria y se van tapando de a poquito, que es lo que pasa con los adultos mayores, se van generando caminos alternativos, porque como ya la sangre choca, empiezan a generar venitas por otros lados, arterias por otros lados, entonces cuando se tapa la principal, busca otra, tiene ramas colaterales. Diferente es en el caso en los pacientes jóvenes que se infartan de una, porque tienen una rama, se les tapa y listo, fue. En cambio, los adultos mayores generalmente tienen colaterales, chiquititas, que van desarrollando a lo largo de los años, porque es tan paulatino el irse tapando la arterita, que van generando estas como vías accesorias, que cuando ocurre el evento central y se tapa toda la arteria, tienen toda esta vía para lograr nutrir el corazón, entonces el infarto a lo mejor no es tan terrible como en una persona joven, en donde si se te tapa la arteria por A, B, C motivo, se te rompe la arteria, queda la escoba y listo, y da un paro cardíaco inminentemente. Hablemos sobre los principales síntomas que aquí vamos a ir comprendiendo con respecto a los ataques cardíacos. Partimos entonces con un dolor o presión en el pecho, ¿verdad? Efectivo. Luego, dificultades para respirar. ¿Y la náusea y los vómitos también pueden ser parte de los síntomas? Sí, lo que pasa es que hay unos síntomas que se llaman síntomas vagales, que quiere decir que son síntomas como del sistema simpático de nuestro cuerpo, que son como automáticos. Y dentro de eso están las náuseas, los vómitos, la sudoración, ¿ya? El ponerme, me taque el cardíaco y me empiezo a poner sudoroso, que es muy parecido a lo que hablábamos antes de la crisis de pánico, ¿ya? Me pongo sudoroso, me pueden dar náuseas, me pueden dar vómitos. Mucha gente, sobre todo las mujeres o los diabéticos que presentan angina atípica, pueden decir, no, tengo una gastroenteritis, me duele la guatita y a veces son infartos, ¿ya? Por ende, siempre a nosotros nos enseñan en medicina que tanto las mujeres y los diabéticos hay que ponerle especial ojo cuando andan con dolores medios extraños. ¿Qué hacer ante eso? Porque, por ejemplo, lo que señalaba la Consi, ya nunca le había dado una crisis de pánico, a quienes no ha dado en algún momento, uno ya sabe identificar y qué métodos hacer. Pero, por ejemplo, primera vez que me da, no sé si hay infarto, no sé si estoy dentro de ese miedo y esa psicosis que a uno le da porque es terrible, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en el momento de, no sé, siempre está como el secreto de la bolita, el vasito con azúcar ahí para tranquilizarte? Ir inmediatamente a un centro de urgencia, no sé si uno tiene algo para tomarse la presión y tiene a alguien capacitado claramente. ¿Sirve de algo eso o se recomienda ir inmediatamente a un centro de urgencia? Mira, lo que pasa es que ahí, cuando a uno le pasa algo en la casa, uno no sabe la causa. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de un diabético y le empieza a doler, pucha, el secreto de la bolita, un vaso con agüita o a lo mejor es una hipoglicemia, bajo, súper logrado y súper dentro de lo posible. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Si es un dolor que dura más de 5 o 10 minutos, acudir al centro de urgencia. Y que no pasa, o sea, un dolor que va subiendo, va subiendo, va subiendo al centro de urgencia. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una ventana de tiempo para poder literalmente limpiar esa cañería. ¿Ya? Literalmente, ¿qué es lo que se hace en un infarto? Se limpia esa cañería, pero eso ocurre en una ventana de tiempo que es acotada. ¿Ya? En esa ventana de tiempo, aquí en la región, hay grandes centros cardiológicos donde se pueden, se limpian a toda hora. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Meten una, como escobillita, entre comillas, por dentro de la... De las venitas. Que se va por aquí, por el brazo, y limpian la arteria y le ponen como una mallita por dentro para que eso se abra y puedas fluir la sangre. ¿Ya? Literalmente es limpiar y fluir... Mantención. Mantención. Y eso se hace cuando una persona presenta un infarto. Y esa es la forma de que ese infarto no traiga consecuencias de que el corazón se siga muriendo, digamos, literalmente. Sino que se limpia y se pone una mallita que abre y expande y deja pasar y fluir la sangre. ¿Cuál es el protocolo, por ejemplo, cuando llega una persona con problemas de esta magnitud? Cuando llegan a la urgencia. Y hay muchas otras personas esperando también, que obviamente son cosas que no son tan complejas. Pero ¿cuál es el protocolo al llegar la paciente en pijama rápidamente, acompañada o sola? Porque de verdad que es algo complejísimo, ¿no? Lo primero que se hace es generalmente, bueno, cuando uno llega a un centro de urgencia, ya sea SAP, USAR o hospital, se le controlan los signos vitales. Se hace la categorización. Se hace la categorización. Y ahí es súper importante mencionar la categorización porque nosotros tenemos así como tips de signos de alerta donde nos dicen, sí, este paciente, chuta, este paciente que pasa lo primero, este que hay que pasarlo después, este paciente puede esperar. Y ahí es súper importante pedirle a la población que respete esos tiempos. O sea, si el, digamos, al hacer la categorización le dicen, no sabe qué, usted puede esperar, es porque efectivamente, usted, quédense tranquilo, puede esperar. O sea, cuando ya llega, más o menos, nosotros decimos, llega en reanimación, ese paciente pasa al tiro. ¿Y qué es lo que se hace? Se toma un electrocardiograma que idealmente hay que tomarlo dentro de los 10 primeros minutos, ¿ya? O sea, el paciente llega, se le toma su electrocardiograma y se toman unas pruebas sanguíneas que se llaman troponinas, que son, digamos, como marcadores de que el corazoncito se está muriendo, entre comillas, ¿ya? Con esas dos cosas nosotros podemos decir, sí, efectivamente este paciente tiene un infarto. Posterior a ello, dependiendo del tipo de infarto, al hospital de centro derivador, en mi caso Penco, el centro derivador de Higueras, se va a Pelleras. Y en Higueras hacemos este procedimiento que se llama hemodinamia, que es una coronelografía, le limpian y le ponen esta mallita para que el corazón vuelva a reprofundir y se vuelva a nutrir, ¿ya? Y eso hay que hacerlo en un tiempo acotado, o sea, antes de las dos, tres horas de sucedido el evento, tiene que estar resuelto. ¿Por qué? Porque si ya pasa más tiempo, el corazón se muere, ¿ya? Y lo mismo pasa para los accidentes vasculares. Es exactamente el mismo concepto. Se muere un pedacito de cerebro, hay que limpiarlo rápidamente. A tener en consideración ahí las medidas dentro de si hay síntomas. Y es importante, obviamente, hay el trabajo que se realiza y mantener la calma. Y yo sé que en un momento así es súper complejo, pero para la familia y para quien lo está viviendo, lo ideal es mantener la calma, obviamente, dentro de este proceso. Agradecerte, Carolina, por habernos acompañado, explicándonos ahí en detalle todo lo que significa todos los temas cardíacos. De nada, cuando quieran. Sí, bueno, es muy bueno.